¡Ey, ey, ey! ¿Qué rollo? ¿Cómo están, pandilla? Muchos no saben, algunos otros sí, el grupo de Basar Santo Domingo fue eliminado por tantas amonestaciones y tantas cosas que, pues, no están permitidas publicarse y cosas que la plataforma nos indica, ¿no? Entonces, de pronto, ¡pum! Desapareció. Así es de que, pues, mucha gente no lo está encontrando. Inviten a sus amigos. En esta parte de aquí, en Invitar, entras al grupo, le das Invitar y puedes invitar a tus amigos y entran, este, directamente, ya que son invitados, por ustedes, este, invítelos a todos los que ya estaban, háganle saber a la demás gente que, que estaba dentro del grupo, pues, que, que son bienvenidos y denle ahí en esta parte de Invitar, seleccionan a tus amigos y los invitas sin ningún problema. Este es igual, Basar Santo Domingo Grupo, como lo pueden ver, hasta el momento llevamos ahorita más de 10 mil personas, ha crecido rápidamente y, pues, no, no está en nuestras manos, sino por todas las amonestaciones que ha habido. Esta es, eh, la carátula oficial, ya que hay grupos ahí que están pirateando las ondas y revisen los grupos de Basar Santo Domingo. Siempre dicen aquí, grupo de, y dice Basar Santo Domingo. Si ustedes tocan esa parte, los va a mandar directo a mi página. O se pueden ir a la página de Basar Santo Domingo, que tiene la misma carátula, es esta la carátula, este, entran y en la parte de abajo de, de, de la, de la página, le tocas y hay una sección, hay dos botones y uno dice ir al grupo. Puedes pegarle ahí y tocarle ahí en donde dice ir al grupo y te va a mandar directamente, pues, a este grupo. Háganse los a ver a toda la gente y, pues, únanse. No hay de otra. Seguimos trabajando para ustedes y ya saben, este grupo, pues, es ayuda general. Son ventas, este, no nos gusta nada de política, nada de fútbol, nada de religión, nada de esas cosas. Es de venta y de ayuda en general, ¿no? Tanto alertas Amber como, pues, también, este, eh, pues, ayudar a, a que lleguen los, los perritos, mascotas perdidas, adopciones. No están permitidas, pero, pues, no nos han hecho tanta onda ahí de amonestaciones y ayudamos mucho a los animalitos, ¿va? Entonces, cuídense mucho. Aquí andamos. ¡Chao, chao!